Espumeta Pochito, el fili, el sexta Voy a demostrarte que a mí se me respeta Pa' que no te me hagas el malo Te me hagas el asfixiao Que a mi goma está pa' play Y te amo dejar tirao Pero yo soy buen chamaco Que yo sí estoy pato Pero hacerte de la bifra Mira lo que te pasó Se me hizo guapo 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 Quítate de medio Que tú no estás pa' na' Tú sabes que estás rollo Conmigo es hasta atrás Y si no te quitas Te quitamos Que tú no estás pa' ni pinguitas Te arrollamos Se me hizo guapo Se me hizo guapo Se me hizo guapo Se me hizo el guapo, leí pare, se me hizo el guapo, leí pare, me leí pare. Se me hizo el guapo, leí pare, me leí pare. Saben que me pongo fula, saben que me pongo fula porque tú no me conoces, porque tú no me calculas. Por eso me muera la que ella la bota, esto fue cualquier y no me importa. Se me hizo el guapo, se me hizo el guapo, se me hizo el guapo, se me hizo el guapo. Se me hizo el guapo, se me hizo el guapo, se me hizo el guapo. A ti lo que te molesta, que me cogí pa' mí la fiesta. Nosotros somos los primeros y a tu jeva la ten'e m' en cero. 1, 2, 3, el sexto es Pumeta, el 3M Music es Nelly, chao Chaito mira, chao Chanelly, ah, 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 Luis Manuel es de Arabia, Paquito es Letty, Maguay Arley, dile a todos esos puntos que todo esto gay.